Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, un poquito de regreso con Hollow Knight. Y en el episodio anterior, pues bueno, llegamos aquí por medio del valle oscuro, ¿no? De tierras de reposo, que bueno, supuestamente, no supuestamente, sino aquí estaría en teoría uno de los jefes. Bueno, el Mox nunca se ha visto, ¿no es cierto? Y bueno, también exploramos la cumbre de cristal, que aún no hemos encontrado todavía a día de hoy. El tema de, pues, de los caballos estos raros, que no son caballos, son algún tipo de insecto, desconozco el cual. Y bueno, todavía nos quedan sitios por ir, como por ejemplo, este de aquí, no pudimos acceder, ni aquí tampoco pudimos acceder. Entonces, esos son sitios los que tenemos que ir. ¿Cómo llegaremos ahí? Es la pregunta que me hago. Y bueno, tenemos que venir para acá, de hecho. De hecho, voy a ir, porque, mira, aquí llego, pum, pum, salto. Y llego, vamos a ir para allá. ¿Cuál fue la ruta más rápida? Vale, creo que la ruta más rápida va a ser por aquí. Y nos vamos. Vale, creo que puedo dar por el hecho que no vamos a llegar, ¿no? Bueno, sí. Ahora sí, nos vamos por allá. Quiero llegar, quiero ir para allá y ver que hay ahí, porque estoy por hecho que va a haber algo. De hecho, no fue solamente ahí, ¿no? Hay otro sitio también en donde podíamos ir en plan y ver y decir, mira, aquí puede haber cositas, pero no recuerdo dónde. Ahí te lo veo en mi mapa. Tengo que subir solamente. Ah, fallaste. Bueno, eso no falló tanto. Venga, corre. Pum, pum. Pero por el hecho que aquí no está... Para irme, a ver dónde está. ¿Esto es el falso caballero? ¿Dónde estoy ahora mismo? Si era por arriba, ¿ves? Si era justamente arriba. Vamos por arriba, entonces. Pero, ¿por dónde? Ah, no quería hacer eso. ¿Por dónde es, entonces? A ver. Ah, vale. Estaba más arriba. No me acuerdo de esa zona. En plan, no me acuerdo de que fuera tan grande. Venga, es tan grande, hombre. Es tan grande, hermano. Es tan grande, hermano. Vamos al cenero verde. 568 FPS. ¿Habrá algún de una computadora que... Que tenga eso? Estaría guapo, ¿no? Vale, ¿por dónde voy? Vale, hay que lanzarme por aquí. Nada por aquí. Nada por acá. Adiósito. ¿Qué puto que me he hecho después de subirlo a eso, eh? Pero vale. Todo sea por el tema de Curious Air. Todo sea por el tema de Curious Air, colega. A ver, ¿aquí? Vale, va a ser un poquito... Va a ser un poquito... Por no decir, eh... Demasiado difícil. Vale. Vale. Un... Uno, dos, sí. Dios, es que... Después de calcular el tema de... Vale, no. Vale, es más jodido de lo que pensaba que iba a ser. Corre. Colegue, fue la división una vez. No lo puedo hacer dos veces como está la cosa. Me voy a morir Lo sabemos todos ¿No es lo que me voy a morir? Dios, colega Me voy a morir Ah, y ahí te me sale Joder Es difícil Es cuestión de habilidad Habilidad que no tengo todavía Venga, caemos Y atrás estamos abajo Segundo round Golpecito Ven a por mí, anda Dios, es que Es el pixel perfecto Venga, vámonos Como quiera por eso, eh Como quiera por eso, eh Yo que queremos Ok, vamos Que nervioso No 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 te voy a mentir. Me espanteo. No te voy a mentir. Me dice que me muera o algo, así que mejor vengo por acá corriendo. Me dice que me muera o algo y te dan que voy a repetir todo eso. Yo me niego a repetir eso otra vez. Me niego mucho que voy a repetir todo eso. Vale, pues ¿dónde estoy ahora mismo? Oye, creo que estoy en una zona en la que no puedo acceder, colega. Wow, podrido. Bueno, estoy aquí. Banquita milagrosa. Y bueno, es que me hemos llegado ya todo. Arriba no había nada. Quiero salir al lago de Oum, pero no se ve que haya nada. Y podríamos decir que este sitio está completamente explorado. Bueno, no. No se lo veía abajo. Me pregunto qué será. Un señor pintor. No siempre. Te estáis tendrán que ir por acá y tenía larva que fue como yo. Tienes el gusanillo de descubrir nuevas cosas. Soy chef y con el que estábio me formato de la glazón es y mi única meta de la acción es la que me falló. Es la una buena la acción. O sea, es una buena la acción. Ahora busco una nueva vocación. Algo que me llegue al alma y que haga querer avanzar. Eh, por eso paso a la misma parte de mi tipo aquí. Recluido. Tratado de dominar el arte de la creación. La pintura. La cultura. Esta disciplina es que hacen disfrutar desde otro modo. por favor qué es eso vale y por aquí no nada un corte porque pues no va a tener un sentido que digamos avanzando o sea que vean todo de regreso y todo eso mejor hacemos un corte y regresamos bueno dónde estás estoy aquí hice el corte y me vine hasta acá porque como dije voy a explorar esta zona que de hecho debería de si ves hay más camino que todavía se puede ir por otro sitio entonces vamos por ahí el último es bueno el último sitio sería ese y este de aquí todavía sitios por encontrarse venga 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 toma 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 nice sí me acuerdo de esto ahí no recuerdo vale esto aquí lo agarramos sí vale porque no podía ir para allá no me acuerdo no me creo que vaya a morir no me creo que vaya a morir a mí te lo digo no puedo acceder por esto claro no me acuerdo No me acordaba de esto. Pues bueno, otro sitio en el que aún no puedo acceder. Porque no sé qué cojones hay que hacer. Pues bueno, acá arriba. Pues nada, se mostró corte y... No sé. No sé dónde vamos a ir entonces. Sí, claro. Ya mira dónde me interesa irse. Vamos a ver dónde me interesa ir ahora mismo. Porque si vemos el lago azul, no hay más que explorar. Como tal, en plan se ve que está todo explorado. Bueno, me quedaría la cumbre de cristal, el sitio sin explorar. Ese sitio de arriba. Pero no creo que ya puedo ir ahí, de hecho. Yo voy a ir ahí, al sitio de aquí. Ahí sí puedo ya explorar eso. Pues bueno, hacemos un corte y regresamos. Estamos aquí de regreso. En los paramos fúngicos. Vamos a descansar. Y vamos a comprarle a este bicho. Todas las cosas. Esto es con un frágil. Es un bello amuleto. Lo he hecho para ti. Y si lo pones, te da mucho más sano. Y pita este amuleto. Me imagino que es como que morimos. Y volvemos a nacer, ¿no? Vale. Codicia frágil. Nosotros me voy a dar más heal. Vale. Eso es para que hagamos más daño. ¿Más? ¿Quieres algo más? No, ahí se tiene. Pues vale. Vámonos de aquí entonces. Si no tienes más, ¿no? Estoy bien. Nos faltaría algún sitio para ir. Probablemente nos falta algún sitio para ir. La verdad. Pero bueno. Vamos a ir a lo que vengo. Que es básicamente... Espera esta cosa de aquí. ¿Qué? 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 Estoy viendo los cálculos. Porque voy a ver por hecho que tengo que hacer eso. O tal vez no. No tengo internet para ver en plan. ¿Qué puedo hacer por aquí? Tengo un corazón a la mano. Vamos a... Descansar. ¿Ok? Intentar en plan. Porque estoy seguro que es con este poder con el que tengo que acceder ahí. Estoy... 101% seguro. Yo lo juro. En plan. Estoy muy seguro que tengo que hacer... Tiene que hacer con el tema este de... El poder este raro que me acaban de dar. Pero tiene que ser muy justo. Doy por hecho. No creo poder pasar. Creo que me están estorbando también esas vallitas. Ah. Me muerto. Sí. Esas cofas negras me están estorbando. Ahorita van a ver por qué. Venga. Vamos a matar a mi clon. Ahora. Ala. Ala muerto. Mira. Ven eso. Bien, aquí, ¿ves? En plan, como que ahí no lo deja pasar Entonces, voy a dar por hecho Que esas cosas negras no me permiten pasar Voy a darlo por hecho, así que nada Este sitio aún no es accesible para mí No sé qué poder tenga que usar O si es tan siquiera accesible en el futuro Voy a dar por hecho que sí, ¿no? Porque si no, pues, no sé Entonces, ¿qué da la siguiente pregunta? ¿A dónde pullas? Me dirijo Podría ir para allá Al lago este Irme por esa zona Que se ve medianamente interesante Ah, claro, aquí había un jefe Aquí hay un jefe que hay que ir a matar Y aquí también Aquí todavía hay un sitio al que tengo que ir Y aquí también hay otro sitio al que tengo que ir O sea, todavía hay sitios a donde ir En la zona esta, así que Vamos para allá Pero vamos a ir por este camino de aquí Así que nada, pasamos un corte y regresamos Vale, vine aquí a esta zonita Y me pido esto Vale Retar al guerrerón y con reto Vale 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 Positiva Bastante fácil Es difícil eso porque en plan Eso es muy aleatorio No estoy viendo nada complicado, la verdad Ah, eso me dio Como es aleatorio Puedo estar cerca o puedo estar lejos De algún sitio Ahí por ejemplo Ahí me comí tres Venga Este, claro Aquí no me conviene mucho hacer esta cosa Eso no me dio O sea, no me tuvo que haber dado No es difícil Pero tiene mucha vida, ¿no? Lo segundo round, viejito Segundo round Cuánto dura eso Cuánto dura eso O sea, me la comí por idiota Por estar viendo en plan Cómo funcionaba esto Me la volvó a comer Colegas Hay veces Hay veces que sí funciona esto Cosa de lashear Pero No siempre es así Venga, corte Lo segundo round Venga, corte Tiena Venga, corte ¿Cuánto más vas a aguantar, colega? Uy, casi. No se muere, el cabrón. Me puse debajo. Gracias, colega. Adiós, amigo. Que te voy a venir a otra vida. ¿Ahora dónde estoy yendo? Para abajo, es cierto. Vale. Muere. Sí, está yendo bien, ¿no? Puta pared. ¿Yo no puedo acceder ya por aquí? Dios, no. Bueno, venimos a esta zonita porque vamos a hacernos el árbol este raro. ¿Sigue aquí, de hecho? Un orbe. Tiene del errante. Venga. Ya está. Bastante fácil. Ahora tengo que venir por acá. Que al parecer no había venido o algo por el estilo. Sí, ¿no? ¿Esta zona es completamente nueva? Ah, no. Aquí ya había venido. Que aquí no puedo acceder. Aquí no puedo acceder. No sé cómo me... Ah. ¿Veis los poderes? Es que eso no lo puedo hacer para arriba. Bueno, da igual. Ya venimos aquí, ¿no? Sí, para venir en el futuro. El día, por supuesto, que vienes estaría guapo. Pero es que no sé. Quiero hacer tantas cosas. Bueno, los principales puntos es venir acá. Y ya está. Y después venir para acá abajo y explorar y hacer pernetadas. Y seguir explorando. Yo también quiero venir aquí. También quiero venir aquí. Quiero explorar muchos lados. Y ahí también tengo que explorar. Hay muchos lados por explorar todavía. Ahorita Fallon Ice. Hay un juego de exploración completamente. Dios, gente. Descubrí algo maravilloso. Descubrí algo maravilloso. Miren esto. Si les pego... Hostia. Espérate, 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 espérate. Dios, ¿qué estoy descubriendo? Puedo leer pensamientos de los bichos. Por favor, apúrate. Tía puta, ¿qué puedo leer pensamientos? Espérate, ahora quiere la boca sucia, colega. ¿Puedo leer pensamientos? Es la polla eso. Eso no lo putamente sabía, hombre. Ahora voy a leer los pensamientos de todo aquel que vea. Y si le pego a un bicho con esto, ¿qué pasa? Hostia, tengo un puto abanico de posibilidades ahora. Hostia, ¿esto qué me dice? A ver. Y a ver acá, ¿qué me dice? Voy a hacer mi venta coquita. Oh, oh, oh. Venga, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Ah, coño! Ah, coño, ahora me va a vender otra vez cosas. Vale. 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 A ver qué me dices ahora tú. Bueno, hay más cosas para comprar, pero muy bien. Es que, claro, esto es un abanico nuevo. Plan, por el pensamiento de cuánta gente pone el pensamiento hasta ahora. Tengo la duda de eso. Obviamente voy a ir con todo el mundo y le voy a hacer esto. O sea, ¿ella era antes una peleadora? Y es feliz. O sea, está mintiendo de que no es feliz haciendo esa tienda. A ver aquí. Madre mía, esto es nuevo. No sé, es impresionante que vaya a leer estas cosas, no sé. Eh, ¿por qué no salís plan volando? Como siempre. Es que ahora quiero ir a otro sitio, colega. Quiero ir a otro puto sitio y a ver. Quiero ir a la minera. Quiero ir a la minera ahora. No puedes olvidaros. Olvidaos. Olvidaos. También voy a comprobar si le puedo pegar a los bichos. A ver qué me cuentan los bichos. A ver, tengo que esperarlo. A ver, a ver, a ver. Ahora. Fuera, fuera, fuera. Y tú dices, todos dirán lo mismo. Asustado. Agafante le podría dar a los que están. Luz. Peligro. Por mí, es más rápido de lo que yo creo. Comer cuando. No sé, no sé. Es que claro. Aquí hay los pensamientos de todo el mundo. No sé, es como en plan una... Una nueva perspectiva del mundo. Me parece que nada más puedo hacer un pensamiento. Con los bichos no, obviamente. Porque aparece después. Tienen otro tipo de pensamientos. Y todos pensarán, en plan... Siempre pensarán lo mismo. Bueno. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Vale, por arriba. Lo siento mucho, pero... Quiero saber, en plan... Que en el siguiente video haremos lo que quería hacer. En este, que era... Explorar... Eh... Las demás zonas. Pero es que no sé, no sé, no sé. Me sorprendió esto. Vale, no es para qué van a ir a venir. Sí, por arriba. Se me dice... Se me dice... Se me dice maravilloso, ¿no? Hacer esto. Este, no sé, no sé, no sé. Me tomó por sorpresa. Lo hice en plan así de a los pendejos. Primero que se me era de ahí dije, a tomar por culo. ¿Volviste a minar? No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vayamos con el siguiente persona que llegó a leer la mente. No sé. Me interesa si es un poco la verdad, porque vi un video en donde supuestamente la puede salvar y no sé. Si lo hubiese visto, lo hubiese podido salvar. Esa era una pregunta que no me puedo responder. ¿Y qué será? Pensé que fuera a morir. Vamos por aquí. Bueno, espérate. No sé que nada, porque aquí la vamos a dejar en cuanto le da la mente a esta persona. A ver... A ver, pone cuántos tengo, vale. Vamos. Ah, tenemos otra cosa más, que también descubrí. Vamos a ver con el cementerio rapidísimo. ¿Cuánto tenemos de video? Tiene 3 minutos. Mira, puede durar 10 minutos más. Venga, tú puedes cargar. También descubrí otra cosa. Ven, los podía matar. Lo cual está bastante guapo. No sé, te dan cositas. No sé, me gusta. Claro, ahora la cosa es que no lo puedo vencer y me imagino, ¿no? Pero esa fue la primera vez que tuvimos que haber matado. Pero, ¿qué pasa? En plan, este no vuelve, ¿no? Y, o sea, es difícil, en plan, ¿qué pasa? O sea, ¿no lo puedo matar o cómo está la cosa? O sea, hay alguna manera de vencerlo. Matar a la niña. Fue la polla. En plan, fue lo primero que vi y el primero que me cargué. Y a tomar por culo. Pero bien, en plan, también puedo matar a los fantasmas así. Entonces, el siguiente... ...personaje fantasma jefe que veamos... ...lo voy a dar con la de directamente a ver qué pasa. Pero, ¿entonces cómo...? O sea, ¿me puedo cargar a este bicho o no? ¿Por qué grado? ¿Si no me lo puedo cargar? Ah. Dios, no puedo cargármelo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. En plan, demasiado. Es horriblemente fuerte. Ahorita voy a comprobar esto. ¿Te imaginas? En plan, no sé. No sé qué pasa si lo hago. Esto ahora tengo miedo. Porque fue ese el que me transporta. A lo mejor me dice... ¿Cómo? ¿Qué ufas tú? ¿Tu arma contra mí? Mamás. Te invisas a mi enemigo y pierde el juego. Me imagino que el final malo. Automáticamente ahorita. Y tengo que... Tengo que pedir todo el juego. ¿Qué suelga? ¿Qué suelga? ¿Qué suelga? ¿Qué suelga? ¿Qué suelga? ¿Qué suelga? Ah, vale. No, aquí no me deja nada. Pues nada. No recuerdo a nadie más. Bueno, estaban los vendedores de otros sitios. Pero de ahí en fuera... Pues no recuerdo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate. ¿Es un sitio que ya habría visto? Sí, ya lo habría visto. Pues nada, gente. Por hoy me despido. En el siguiente video lo que haremos va a ser... Viajar hacia abajo. Y explorar más zonas. Básicamente. Por hoy fue algo entretenido encontrar esta nueva habilidad, ¿no? Podéis verlo de alguna manera. Que es básicamente leer los pensamientos de la gente. Lo cual me gusta mucho. O sea, no sé si está bien. Y lo de matar fantasmas también está guapo. Tengo que admitirlo. Está guapo. ¿Qué quieres que te diga? Por hoy me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.